El diente no me va a despegar carnal Alista los botones Que entre más rápido se van pa' allá Luego llega el money Pa' gastar como se debe Yo ya me quiero en fiesta arcana Al prendas y un gallo Nomás se hace la marcha que en esta coronamos Sí, seguro coronamos Palcón con nos jalamos Bien jalados con la doble P, mi viejo La morra no me deja de marcar Quiere que me controle Vengo escuchando ruedas de cristal Y comienza la noche Más al rato le contestó Yo ya me quiero en fiesta arcana Al prendas y un gallo Pues ya se hizo la marcha Acá en esta coronamos Sí, seguro coronamos Y al rato nos jalamos Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!